Quiero dedicarme la última parte de la apertura de las jornadas de trabajo a un nuevo concepto que se inició como una visión, se transformó en un deseo por momentos, sin embargo hoy es una realidad. Tenemos la suerte de asistir a una época fascinante de la humanidad, cuando ésta transita entre dos eras, los cambios aceleran y se multiplican. La revolución industrial seguramente habrá sido también impactante, de artesanos, negocios locales, trabajos manuales, transporte, atracción, a la mecanización de las labores, el comienzo de las industrias, el desarrollo de las rutas, del transporte y hasta la distribución y logística de las primeras ventas remotas. Aquella máquina vapor generó transformaciones en la sociedad, en el comercio, en la economía, en el hogar, de magnitudes insospechadas, que seguramente desde James Watt a grandes estadistas de la época, no imaginaron nunca los cambios que se producirían en la humanidad. Hoy estamos viviendo entre dos eras, pasamos de la era industrial a la era de la información. Las invenciones se multiplican, el ritmo de los cambios es frenético, no hay día que no se invente algo, se generan nuevos estándares, se crean nuevas patentes, vaya si esto nosotros lo sabremos. El chip, o debo decir la válvula, fueron las máquinas de vapor de esta nueva vera. La información prolifera y aquel que la sepa gestionar triunfa, lo vemos a diario. También por nuestra profesión en las luchas de los golosos, de las industrias de la tecnología, de la información, por el liderazgo en estas arenas. Hoy necesitamos acceder a la información y comunicarnos en el momento, en donde estemos y de la mejor manera. Hemos creado diferentes tecnologías de comunicación y diferentes dispositivos para cubrir estas necesidades, cada una cumpliendo un rol mejor que otra, dependiendo del escenario en que nos encontremos. A CIPI, con casi 50 años de existencia, integrada por prestigiosos especialistas de propiedad intelectual, ha generado y genera información y conocimientos que propician el desarrollo profesional de sus miembros. Es nuestro deber que estos conocimientos fluyan entre los asociados, pero también es nuestro deber que lo hagan minimizando el impacto de nuestro hábitat para que colaboremos a preservar de la mejor manera posible este mundo que dejaremos a nuestros hijos, a nuestros sucesores. Este será el legado más que a CIPI dejará a la humanidad. Los árboles conforman el hogar de la mayoría de especies animales terrestres. Los árboles son la mayor fuente de oxígeno de nuestro planeta. Los árboles mejoran la calidad del agua almacenando y filtrando el agua de lluvia. Una hectárea de bosque absorbe 12 toneladas de dióxido de carbono al año. A lo largo de 50 años, un árbol genera 31.250 dólares en oxígeno. Provee 62.000 dólares en control sobre la polución del aire. Recicla 37.500 dólares de agua. Controla 31.250 dólares sobre la erosión del suelo. Anualmente, se pierden 9.4 millones de hectáreas de zonas forestales. Uno de cada cinco árboles se tala exclusivamente para fabricar papel. Editar la impresión de unos 20 libros puede salvar un año. El uso de libros electrónicos salva millones de árboles cada año. En la CIPI pensamos una alternativa de renovación. Les presentamos a CIPI Cloud. A partir de hoy, el conocimiento se encuentra en la nube. Las herramientas y la información están disponibles desde cualquier dispositivo móvil o de escritorio. Accesible en cualquier momento y desde cualquier lugar. Los socios también pueden subir y compartir sus propios documentos. Fácil de consultar y guardar, subrayar y comentar. Nos inspiró la necesidad de nuestras actividades como profesionales. Nuestra necesidad cotidiana de comunicación y un compromiso de responsabilidad. Bienvenidos a CIPI Cloud. Bienvenidos a la era de la información. Es así que concibimos a CIPI Cloud. Un lugar que se inicia con un repositorio de publicaciones, papers, informes, videos, fotos. Así como en otra hora no se visualizaba el alcance de la nueva era. Así hoy la revolución de la información nos permite asegurar que este A-CIPI Cloud crecerá en prestaciones de las muchas de ellas que hoy ni siquiera podemos imaginar. Esta visión estratégica sobre el manejo de la información que hoy nos planteo se traduce en una serie de cambios que no solo atañe al sitio web de la organización, sino que caracteriza el concepto de Cloud Computing. Agrega a nuestros medios de información y comunicación la ubicuidad, la disponibilidad, la interacción, estemos donde estemos. Es así que desde ahora sean nuestros trabajos, viajando, reunidos con un cliente, descansando, estudiando, mediante tabletas, celulares y ridas. No good. A CIPI Cloud será accesible para disponer de la información y herramientas que faciliten nuestras tareas y nuestro crecimiento. Los invito a ver esta última presentación. Trabajamos para que A-CIPI Cloud diera lo mejor de sí en cada situación. Contamos con una aplicación para tablets y smartphones orientada a las novedades de la asociación. Doctor, cuentos y videos de A-CIPI TV y los perfiles e información de contacto de los socios. En la aplicación los socios pueden comentar y compartir de forma sencilla el contenido que les resulte interesante. Para la navegación desde una PC o notebook, optimizamos nuestro portal A-CIPI.org, con un nuevo concepto de escritorio personalizado, MyA-CIPI. En este caso, aprovechando el tamaño de la pantalla y la comodidad con la que solemos trabajar en la oficina o en casa, hacemos claramente visible desde la primera pantalla toda la información y las herramientas de A-CIPI Cloud. El contenido está personalizado de acuerdo con el país de residencia y la actividad reciente de cada usuario. Este es el mejor lugar para actualizar nuestro perfil y navegar cómodamente a lo largo y ancho de todo lo que A-CIPI Cloud tiene para ofrecer. Y ahora, presentando la última novedad, hablaremos un momento del Kindle. Se trata del e-reader más popular del mundo, creado por Amazon. Ha sido diseñado especialmente para leer textos de extensión media y larga, con una pantalla que no cansa la vista y con un enorme ahorro de energía con respecto a otros dispositivos. El Kindle está listo para recibir los nuevos documentos automática e inmediatamente cada vez que sean publicados en A-CIPI Cloud, sin necesidad de ir a buscarlos. Estimados socios, siento que ingresamos en una nueva era donde podremos compartir conocimiento, información y comunicarnos más fluidamente. Acrescentando el valor de esta red. Estoy muy entusiasmado del futuro próximo de la organización, de ver cómo ingresamos en esta nueva era de cara a nuestros 50 años. Como símbolo de este inicio y a la vez marcando el compromiso de nuestra organización con el medio ambiente y generando ahorros a nuestras arcas. Recibirán un presente que suple a las habituales publicaciones impresas de derechos intelectuales y otras de A-CIPI. Que les permitirán tener literalmente en sus manos la historia de trabajos realizados por sabios y generosos miembros de nuestra asociación hasta la fecha. Así como los que generarán muchos otros colegas, ya que no solo desde los comités de trabajo, sino que también los que produzcan por motivación propia desde sus actividades académicas y profesionales y que quieran generosamente compartir, podrán ser subidos también a nuestra red. Mañana, a partir de las 9 de la mañana, va a estar en la mesa de registro. Estos van a estar recibiendo un regalo, en realidad, no un regalo, sino algo que ustedes mismos, los socios de A-CIPI, han adquirido para poder manejar estas nuevas herramientas. Este video, mañana, lo van a tener en Google, lo van a tener a disposición, todos los socios de A-CIPI. Este socio mismo es la dimensión que interesa a los socios. Todos los socios de A-CIPI van a poder retirar de este aparato. Y de forma simbólica, y para que no han entregado a nuestros hijos, que les tendríamos que entregar ahora, voy a hacer entrega a los tres fundadores que se encuentran acá presentes, que suban a los socios de A-CIPI. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.